Cuando dije amor, no era tan solo sexo que arreglar, era ponerlo todo con el alma, era ponerle un poco más que ganas. Cuando dije amor, era tenernos fe cada mañana, tu luz en mi y el sol sobran, era tu piel mi piel cuando te amai. O equivocación, o es solo error en la interpretación, hay tanto idioma para hablar de amor, y el que tú entiendes no lo entiendo yo. Y si te viene a regresar, y si te viene a regresar, nunca te volveré a fallar, nunca te volveré a fallar. Gracias por ver el video. No le pongas oberón, no le enganches un agente, no le muerdas las esquinas, no lo pintes de un sol. Niña, beca el corazón, que no es para el riñón, ni para deshojar, la sigo en el sofá, no es pa' comer aquí, y menos pa' llevar, que no se puede abrir, y no sabe nadar. Aún me caerás, aún me caerás, aún me caerás. No me caerás, aún me caerás, aún me caerás. Y darle gusto a mi deseo, que no me caerás, aún me caerás. Y darle gusto a mi deseo, de tomarte a mi deseo. Te me sigues antojando. 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 Gracias.